El historial de sanciones de Estados Unidos contra Irán ha generado una crisis de la que cuesta salir, pero también ha servido a las pequeñas y medianas empresas nacionales para encontrar oportunidades. La mayoría de las industrias de Irán son industrias pequeñas y medianas, y sus suministros y materias primas están asegurados en los mercados internos. La industria ha experimentado un rebote cualitativo en los últimos años y está un papel importante en la economía iraní. Esta fábrica ha estado produciendo recipientes de cristal durante 30 años. No ha podido competir con los productos turcos y chinos que invadieron el país a precios bajos. La situación no es la misma después de las sanciones estadounidenses. La devaluación de la moneda iraní y los altos precios de los productos importados ha favorecido a la industria local. Las sanciones nunca han sido un obstáculo para la industria del cristal iraní. El problema radica en los grandes medios ofrecidos por el gobierno iraní a los productos turcos. Ahora podemos cumplir los requisitos del mercado nacional. Nuestros productos son de alta calidad y pueden exportarse a países europeos. Fabricantes de turbinas de gas como la empresa Otec son un buen ejemplo. La empresa iraní ha sacado provecho de las sanciones a ayudar a Irán a figurar en la lista de países capaces de fabricar estas turbinas utilizadas en la extracción de gas natural. En el pasado armábamos las turbinas de gas después de importar sus partes sensibles de otros países. Después de las sanciones se nos impidió importar lo que necesitábamos. Confiamos en la experiencia local y logramos fabricar estas turbinas. Ahora creemos en las necesidades del mercado iraní y exportamos las turbinas de gas a países europeos y sudamericanos. Las sanciones de Estados Unidos que ha llevado a la economía de Irán a una crisis de la que le ha costado salir también ha servido a las pequeñas y medianas empresas nacionales para encontrar oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!